En este marco del comienzo de clases, quiero anunciar que el 2 de marzo, desde el municipio de Quilmes, vamos a abonar la ayuda escolar anual. Este aumento que se pagaba en cuotas y que perdía el sentido para que las familias de los trabajadores puedan tener un ingreso extra y poder comprar lo necesario en la canasta escolar, lo van a poder tener por única vez el 2 de marzo en cada uno de los sueldos, en cada uno del ingreso de los trabajadores. Esperemos que esto sea de ayuda para poder contar con todo lo que los hijos, las hijas, los hijes necesitan para comenzar las clases. Nos parece importante darle tranquilidad a los trabajadores para poder comprar lo que sus hijos e hijas necesitan para comenzar las clases.